Andy, vamos nuevamente con tu móvil a las calles de Córdoba. Andy, dale. Lagarto, 27 de abril y cañada en la puerta prácticamente del municipio. Un reclamo de los trabajadores de numerado público. Están cortando la 27 de abril. No se deja el ingreso, ni siquiera de transporte público de pasajeros a esta zona. ¿Cuál es el reclamo, básicamente? El reclamo, el incumplimiento y las mentiras del señor Intendente, por medio de su vocero, el secretario Héctor Di Forte, quien miente a la sociedad con que están los insumos en la repartición y los insumos nunca han llegado. Entonces, faltan insumos y falta la verdad de lo que está diciendo. Muchas gracias. Bien, Lagarto, este es el reclamo entonces, pero también se produjo, a ver, giramos un poquito, se produjo recientemente un inconveniente porque arrojaron una bomba de estruendo justamente aquí, cuando están absolutamente prohibidas, sobre todo en un reclamo de estas características. Señor, usted justo pasaba, vio cómo arrojaban una bomba. La señora que se le protestó por la criaturita, se tiró la bomba, no tiene por qué contestarle mal, porque defiende su criatura. A mí me hubiera pasado, yo me haga trompas y capaz que me hubieran, que haga trompas, pero yo, no tenemos los, los ciudadanos, los cordobes, no tenemos, ¿cómo se dice? ¿Quién nos cuide? ¿Quién nos cuide? Los cobran los impuestos, los cobran todos, los apuren de todo, nosotros pues no tenemos, no tenemos derecho a nada. Los que, ellos tienen todo su derecho porque están protestando por lo suyo, porque es cierto, yo en el barrio donde yo vivo, tenemos mugre, tenemos de todo, no tenemos luz. Por eso, lo que no estoy de acuerdo, que tiren bombas, que la gente, viene gente grande, yo tengo 70 años, tengo... Como el niño recién... Como el niño que también... Exactamente, eso es lo que... No tienen por qué hacer, y reclamen, vayan a la fuente, ¿a dónde? Gracias, señor. Porque me dolió esta mañana lo que vi por televisión, por el programa de ustedes, que la gente de Alta Corte, de San Vicente, de San Vicente, de todo lo que pasó, y no tienen ayuda de nada, los abandonan, estamos abandonados. Gracias, señor. Muy bien, muchas gracias. Bien, aquí entonces Lagarto se empieza a trasladar el reclamo hacia la explanada de la municipalidad, mientras el corte se había realizado aquí en 27 y Cañada, va a ser trasladado la movilización de estos trabajadores de alumbrado público hasta la puerta del portón trasero de la municipalidad, tal vez sigan un poco más hasta la explanada en Caseros y Cañada. Siguen ustedes. Bueno, perfecto, muchas gracias.